Reflexiones del 11 de abril Una palabra para eliminar Francamente, nos tardamos mucho en darnos cuenta de cómo nos convertimos en víctimas de emociones inciertas. Las podíamos percibir prontamente en otros, pero cuando se trataba de nosotros, lo hacíamos con lentitud. Antes que nada, teníamos que admitir que estábamos llenos de estos defectos, a pesar de que esta clase de admisiones resultaban dolorosas y humillantes. Cuando se trataba de otros, teníamos que quitar la palabra culpabilidad, quitarla de nuestra conversación y de nuestros pensamientos. 12 Pasos y 12 Tradiciones, Página 48 Cuando yo di mi cuarto paso, siguiendo lo sugerido por el libro grande, noté que mi lista de quejas estaba llena de mis prejuicios y de culpar a otros por no haber podido triunfar y no poder aprovechar plenamente mis talentos. También descubrí que me sentía diferente porque era negro. Según seguía trabajando en el paso, me di cuenta de que siempre había bebido por deshacerme de estos sentimientos. Sólo cuando logré mi sobriedad y trabajé en mi inventario, pude dejar de echarle la culpa a otras personas. Pensamiento En aquel mundo alcohólico, una copa lleva a la otra y no hay modo de detenerse hasta quedar embotado. A la mañana siguiente todo empieza de nuevo. Con el tiempo se aterriza en un hospital o en la cárcel. Se pierde el empleo. Se derrumba el hogar. Se está siempre en un embrollo. Se está en un torbellino y no hay manera de zafarse. Se está en un laberinto y no hay modo de escapar. ¿Estoy yo convencido de que aquel mundo alcohólico no es un lugar agradable para que yo viva en él? Meditación del 11 de abril. Tengo que aprender a aceptar la autodisciplina. Tengo que tratar de jamás abandonar un punto que haya ganado. Tengo que salvarme de caer en los resentimientos, odios, temores, orgullo, lujuria y murmuración. Es más, si la disciplina me mantiene alejado de algunas personas que no la tienen, seguiré adelante. Puedo tener diferentes normas y formas de vivir que algunas otras personas. Pero trataré de vivir de la manera en que creo que Dios quiere que viva, sin importar lo que digan los demás. ruego porque pueda ser para los demás un ejemplo, mostrando una mejor forma de vivir. Pido porque pueda seguir adelante a pesar de todos los obstáculos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!